La conductora Atala Sarmiento todavía sigue padeciendo el veto que le dieron en TV Azteca. Patti Chapoy se la aplicó bien y bonito. Atala Sarmiento sigue tocando las puertas desde 2018 en todo el mundo. Varios medios de comunicación aseguran que ante cualquier ofrecimiento de trabajo, ella lo aceptará, simple y sencillamente porque necesita trabajo. Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Desde el año 2018 Atala Sarmiento no tiene trabajo. Pero tú te estarás preguntando, hace poco salió en Sale el Sol, el programa matutino de la televisora Imagen TV. Esto se debe a que este proyecto es la emisión con menos audiencia, que se transmite por televisión abierta. Digamos que fue un ¿Quieres esto o nada? Y Atala Sarmiento aceptó. La conductora tuvo sus años de gloria en TV Azteca, aunque siempre estuvo bajo la sombra de Patti Chapoy. Atala Sarmiento es sobrina de Sergio Sarmiento, uno de los fundadores de la televisora de la Jusco. Él estuvo en negociaciones con el gobierno del expresidente Vicente Fox, para hacer crecer esta empresa. El apellido Sarmiento no le sirvió de absolutamente nada. Después de haber sido despedida del programa ícono Ventaneando, Atala trató de entrar a otros programas matutinos, como por ejemplo en Televisa, Imagen TV y hasta Televisión Mexiquense. En todos y cada uno le hicieron pruebas, y ella participaba como invitada, sin cobrar un solo cinco. Únicamente ella quería que vieran su talento y que la contrataran después, pero este talento le costaba caro, ya que perdía miles de pesos. Al final de cuentas, ninguna empresa la contrató. Fue imagen de Grupo Ángeles y Olegario Vázquez quienes se compadecieron de ella, más que nada porque estaban en negociaciones de mostrar un cambio. La invitaron a comentar las noticias de espectáculos, pero desde Barcelona. Esta oportunidad se le dio a Atala Sarmiento únicamente porque una de las titulares de este programa, Johanna Vega Biestro, está por dar a luz y obviamente dejaría el show. El productor de Sale el Sol, Alejandro Zúñiga, realizó una encuesta en redes sociales preguntándole a los internautas a cuál conductor les gustaría ver. El 50% de quienes participaron dijeron a Atala Sarmiento sin duda alguna. Aunque en la transmisión del programa el público se dividió por completo, aunque Atala supuestamente era la más votada, superando a su ex compañera Jimena Lachocopérez, a Maca Carriedo y a Mauricio Clark, quienes de hecho eran las cartas sorpresas del productor. Durante esta transmisión, Atala tuvo muy poca oportunidad de hablar. A ella se le notaba sumamente participativa, parecía que la noticia se le quería salir de la boca, pero sus compañeros no la dejaban hablar. Ellos platicaban y comentaban entre ellos mismos para que la voz de Atala no se escuchara nada. Obviamente a quien se le notó más esta actitud cortante fue a Johanna, ya que se sabe que la ex TV Azteca va por su lugar sí o sí. Al momento de despedirse fue la conductora del programa La Historia Detrás del Mito, quien agradeció a todos y cada uno, cerrando su participación diciendo que ellos eran sus favoritos. Esto por supuesto que no le gustó para nada a TV Azteca. Y se notó bastante después de que Pati Chapoy publicara una fotografía, donde aparece Atala describiéndola como 25 años y contando. En esta publicación aparecen Atala, Pati Chapoy, Daniel Bisoño y Pedrito Sola. Pareciera que esta periodista le está restregando en la cara a Atala, lo que se está perdiendo por sus berrinches de querer cobrar más. Supuestamente esta es la gran cereza del pastel. Atala quería cobrar más y desobedeció la orden de firmar un nuevo contrato. Varios medios de comunicación aseguran que Atala estuvo buscando obtener más dinero. Ella llegó con la televisora y le dijo Oye, págame más. La televisora muy buena onda le dijo Fírmame un nuevo contrato. Ella, al negarse, la quitan por completo de la nómina. Lo malo es que los demás programas de espectáculos la ven a ella como una conductora que ya ha sido vista demasiado. Digamos que la cara de Atala ya la relacionan directamente con TV Azteca, por lo cual nadie la quiere tener en sus filas. Estando desde Barcelona, Atala todavía quiere seguir trabajando y ha mostrado demasiado interés por dar sus notas. Incluso se ofreció a hacer entrevistas en España. En TV Azteca ella estaba bien tranquilita, contenta, cruzadita de brazos, viendo qué hacía o qué no hacía. Mientras que ahorita tiene que salir a la calle a buscar el pan de cada día. Se dice que ella está desesperada por trabajo y ahora en Salé el Zoro. Cuando ya le dieron la oportunidad, no salió bien librada. Pero es en este momento que a mí me interesa saber tu opinión. Este es el muro de la fama. No te vayas sin antes decirme aquí abajito en los comentarios tú qué crees. ¿Crees que Atala Sarmiento sí se debió de quedar en TV Azteca? ¿O qué bueno que tomó la decisión de irse a buscar trabajo en otra parte, aunque todavía no lo encuentre? Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo y seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.